Te levante la mano el que tiene la weed Te levante la mano el que tiene la weed Dale ahora smoke el up, smoke el up No fumamos regular, regular Tenemos la formula, formula Pa' ponerte a volar, a volar Dale ahora smoke el up, smoke el up No fumamos regular, regular Tenemos la formula, formula Pa' ponerte a volar, a volar bien Hay que levante la mano el que tiene la weed El olor hasta aquí lo puedo sentir Enciéndese Blood Manning Pa' que prenda toda la company Porque queremos fiesta y prender la yesca Ir de Paris no nos cuesta si sale la ceba nuestra Nos preguntan cuánto cuesta Pero no está a la venta Hey, mi moto te toca y está loco un montón Te sube la nota y te acelera el corazón Quiero ver cómo rebota eso en mi pantalón Con ese lequín está que explote y se parece a mi Scroke Hey, se parece a mi Scroke Esa malla hasta que explote y se parece a mi Scroke Hey, se parece a mi Scroke Esa malla hasta que explote y se parece a mi Scroke 90% THC Dejando el PH en 6.6 Doctor Magui Jero Luis otra vez Que levante la mano el que tiene la weed El que tiene la weed Que levante la mano el que tiene la weed Hey, dale ahora smoke it up Smoke it up No fumamos regular, regular Tenemos la fórmula, fórmula Pa' ponerte a volar, a volar Hey, dale ahora smoke it up Smoke it up No fumamos regular, regular Tenemos la fórmula, fórmula Pa' ponerte a volar, a volar Después de una fumada quiero verlo haciendo daga Hasta que se hagan llagas la parte privada Bien caliente la Ica ya va bailando este ritmo raga Quiero que la gente ande bien colocada Como lo coloso que se fuma en todo el kit Que de tanto fumar parecen a me cuse Que abren los ojos y prenden la weed Uno va a despertar y otro va a dormir Pimota te toca y te aloco un montón Te sube la nota y te acelera el corazón Quiero ver como rebota eso en mi pantalón Ese es la quinta que explota y se parece a mi scrub Ey, se parece a mi scrub Esa malla está que explota y se parece a mi scrub Ey, se parece a mi scrub Esa malla está que explota y se parece a mi scrub 90% THC Dejando el PH en 6.6 Grados concentrados de CBD Doctor Macriero lo hizo otra vez Bro Ey yo Andrés Alonso a.k.a. de León Sama 90% THC Para el concurso de Sala Macul Ey yo Representando a Cochineo System Bra Ya tan acabamos de ir essential durante un paraintox ser